Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar el modo oscuro en Huawei Honor 9X Pro. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora hay que abrir la pestaña Pantalla. Y aquí pulsamos Modo Lectura. Y aquí podemos activar el modo, el filtro de la luz azul. Aquí podemos cambiar intensidad. Y si desactivamos el modo, podemos programarlo. Activamos esta opción y establecemos hora de inicio y de fin. Y ya está. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina